Ah, ya, espérate, pues, vamos a reaccionar a Alarma Mundial. ¿Dónde está el video de Alarma Mundial de cada país? Todos los países del mundo tienen una alarma para advertir a la población de alguna catástrofe que se avecina. Veamos cómo suena la alarma de cada país. País. La alarma de Chile para advertir a la población de alguna catástrofe que se acerque... Un terremoto. Un alarma de terremoto en Chile, es decir, su despertador, eso mierdas. El tono elegido por Jap... Amigo, pero hay uno que sí, un huevón que hable. A ver, Alarma de cada país. Calificando alarmas. Hay un pato calificando. A ver. ¿Es eso, Alarma? No creo. ¿Este es la alarma? No creo, esta es la alarma de... ¿Qué país, huevón? Haz tu tier list de alarmas. Oye, parece una canción de Daft Punk, huevón. Esa es la alarma de este país. Amigo, ¿es una de las alarmas de Senegal, de verdad? O sea, este sí está más turbio ya. Pero no entiendo por qué parece un videojuego. El voz final, parece que me voy a enfrentar al voz final. ¿Voz final maremoto o qué es? Intenta su marcheta benisrachío. ¿Dónde está? ¿No es el alarma de Japón? Parece una llamada, huevón. ¿Aló? Sí, sí. Sí estoy yendo ya. Es muy fake, mano. ¡Busca bien! Dice. Si, no, no creo que eso sea Alarma, weón, si tienen que alertar Alertar a una población de una muerte Probablemente inminente Bueno, si es inminente, no es probable, pero No pongo esto Bueno, esa si puede ser, pero la anterior no Top 17 de alarmas Antiguas más aterradores que han existido, loquendo Alarma de países de recopilación A ver Alarma de Pakistán Ah, esa es la de Perú Mames, se le escucharon más memes que Bueno, más vale Escucharle más memes que en desastres reales, ¿no? Parece un carro en la Argentina Mames, el de Colombia es como diciendo Ya moriste, de hecho, nada más acuéstate y duéreme Para que menos muera durmiendo Me dormí, dice Sí, weón Alarma del Caribe Neerlands Neerlands Putecida mía, weón Es que suena más que más escandalosa esa, weón ¿Qué? ¿Qué cosa? Alarma del cubo que tiene El respectivo Desconectó el USB Es este, cuando conectas el USB ¿Qué, weón? Alarma del tsunami ¿Tendrán alarma de tsunami ellos? Ese parece el inicio de un reggaeton De un DJ, ¿viste? Cuando ponen la DJ 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 peligro Mames, el salvador Pero están bien feos, ¿eh? Mano, ya me dio miedo Más curseado Sí, ¿no hay uno que sea real? No sé, ya Los que encuentro Alarma del Perú Terremotos son a mi A ver Ah, sí, es esta, ¿eh? Esta, está Esta, está Media turbia, la verdad La alarma de Perú Sí, no sé Eso realmente me alarma Yo llevo a escuchar eso en la calle Y digo, mames Algo está pasando, ¿no? O sea No como la otra huevada Que ponía Con todo respeto A mi compañero colombiano No sé si será real Vamos a buscar, ya Alarma De Colombia Por favor, que no sea La que me pusieron Sí es esta, huevón Sí es esta, huevón Es la alarma Mano Ya me quería dormir Y ya me dio miedo ¿Por qué se bollín? No va a pasar nada Tranquilo No mientras yo Esté online Escucha, madre El chat se mueve Quiere caerme quieto Quiere que como Que se corte La madre No hay cría Si era para el troleo De verdad Colombianos Pregunta seria Ustedes Escuchan esto en la calle Dicen Me voy a morir Yo Mami Yo escucho esto Dije ¿Dónde está el heladero? ¿Dónde está el heladero? Digo yo No, no Escucho esto después Puta madre ¿Quién se murió? ¿Y por qué yo soy el siguiente? Digo si escucho esto A ver Voy a poner Alarma de Argentina A ver si realmente era el carro ya No, me pasé en nivel 1 Es de que te pasaste en nivel 1 Esto creo que sea esta ¿No? Sí Mira cuando escuchan esto Otros países Argentinos Pero no entiendo Pero no entiendo por qué Eso es A ver Alarma de Japón A ver si realmente era El inicio de Este De Final Fantasy Weapon O sea Pendejo Esto es lo que sonó En la radio En 1945 Creo A la mierda Imagina ser japonés Y que suene eso En la radio O en 1945 O sea Pendejo Que miedo Weapon O sea Es Básicamente Lo último Que estás Escuchando En tu vida Weapon Es Es lo que escucho Por última vez Mucha gente Weapon Puta Ya me estaba Cagando Y me estaba Burlando De su alarma De ellos Y me Mames Pero Pero Y el Actual Ah Para Ahí está Weapon Mames Si me Ah Si sentí feo Con el otro Weapon Si sentí feo Gente Por qué More Después de terminar Conmigo Subió Este video Se aficionó Conmigo No Fue hace tres años Fue hace tres años Papi Y que nada Muchas gracias Mano Es que Ponen alarmas Tranquilas Por una razón Psicológica Ya que Al poner algo Tranquilo Ayuda a no Alterarse Y no correr O empujar Dice Bueno A ver Pero es que Lo que pasa Es que Hazle cuenta Digamos que Yo soy sordo No mentira Digamos que Yo no sé Qué está pasando Y Y escucho Esto Digo No seas penejo Quinta que se pasa El Final Fantasy No O sea Pero a cambio Si yo estoy en la calle Y escucho esto Pues ya estamos En un problema Digo O sea El tema De estar O sea Yo si escucho esto En la calle Por ejemplo Ya no me pregunto Qué pasó Y sigo caminando A esto voy Bueno El chiste es que Si estás En alerta En alarma Pues ponerte En alerta ¿No? Si da miedo Este sonito Y espero nunca Escucharlo Fuera de De esto La verdad Activaron la bomba Si este En la crossfire Cuando activan la bomba En la crossfire Suena así De Uzbekistán A ver Espérate Uzbekist Uzbekistán ¿Así se escribe? Angola Cuatro de diez No da miedo No, no da miedo Hay que calificar ¿No? ¿Dónde están todas las? Calificando No da miedo Vamos a calificar Por ejemplo El de Perú O el de Perú Ya Este le pongo Nueve Este le pongo Nueve O nueve punto cinco Porque realmente Me llega No seas pendejo El de Bulgaria Huevón El de Bulgaria Está pendejo Mame Pero esto ya es Esto ya ni siquiera es Cuidado Te vas a morir No, no Ya se murieron todos Y los fantasmas Están que van a buscarte Huevón Ah, se mamaron Este es un Ocho punto cinco Casi nueve También Es verdad ¿Por qué dice Bulgaria? Seis de diez Fua Amigo Le puse seis Porque realmente Dice Fua Seis de diez Y el siguiente dice Siete de diez No es muy terrorífica ¿Quién lo entiende este men? ¿Cómo califica, huevo? Muchas gracias Piero Díaz Eh, a la de Estados Unidos Le doy un nueve De once Manu No, amigo No, veo Este le doy un cinco A la de Costa Rica A Shadown Le doy pues un Tres Mami, está quemable Morse, huevón ¿Qué es eso? Palabos uno de diez Son solo campanas Mami, si me suena campanas Digo, uy, domingo Misa Vamos a rezar Pero no, estos rezan por su vida Ahí se acuerdan de Dios En Palabos Recién Camanas Como, como que solo eran campanas Este sí da miedo, huevón Este sí da miedo Pero ¿sabes qué cosa? Hay un pequeño error En esta En esta En esta alerta En esta alerta Porque Haz de cuenta O sea Todo bien, por ejemplo Que es Da miedo y todo lo que quieras Pero no se escucha nada, huevón O sea, si yo quiero como Decir Mami Me estoy muriendo Y no me escuchan Por la alarma O sea, por la alerta Alarma Se despiertan Mano, todo critica Dice Pero es que es verdad Haz de cuenta Que estoy abajo De un escombro Y digo Ayuda, por favor Sobre el volumen Es alerta de bits Vamos a ver Como alerta de bits Concha su madre Terremoto Hablo tupe, mano Esos son cuatro No, tres Es que no lo entiendo Está mal Está mal grabado Está mal grabado El hit del verano Ay, eso es su himno Huevón Porque es puro terremoto Concha su madre Bueno, pero ya en Indonesia Ya se pasaron Sacaron huevón El sonido Buscaron ahí en Google El sonido de música Digo, de película de terror Oye, pero que boivada O sea, sabes que Este tipo de alertas Bueno, de alarmas No digo alertas Porque Este tipo Digo de alertas Ya me confundieron El tipo de alertas Este Sabes que la gente La escucha O sabes que la vas a escuchar Alguna vez Cuando ya valió verga Ya O sea, cuando probablemente Ya valió verga La vas a escuchar A ver Qué feo Jajaja Alarma normal Lo que Eso lo critica Ya Colombia 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 1 0 10 Oh, mame Mame, pero no era El durmiendo Mame, Castlevania ¿Qué es eso, weón? Para que se pasen En el primer El Zelda Vale, por ejemplo Esta alarma Está bien Esta alarma Está bien Porque No es algo Que te puedas O sea, no es un sonido Que cuando estés caminando Por la calle Sueles escuchar Pues, ¿no? Por ejemplo Esta de aquí Si me lo ponen Digo, mame Quinta que juega Pokémon Pero ya me ponen Esto, digo No seas penejo Esto ¿Qué suena? ¿Y por qué? O sea, no hay manera No sé de dónde viene Este sonido Por ejemplo Entonces Ahí sí da un poco Más de culo ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Me pone Valeria O sea No de mala manera ¿Qué quieren hacer? Pensé que me estaba Matando a la mierda Quiero jugar Con mis amigas Pues Pero ya Que Me tratas así De feo Carita sad Victimizándose, gente Si ellas pueden Porque ellas no Ahí estamos A ver Vamos a ponerle Imagen de Imagen de Este O de esponja triste Y Un meme Pues no Un meme también Un meme ¿Por qué no? Una morra bien bonita Pasa Mi comba Que es más feo Que una patada En los huevos Ahí va mi novia He 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 Gracias.